Este sábado 23 de julio se dará inicio al curso de capacitación en baloncesto en la unidad deportiva Morelos Indeco en la ciudad de Morelia donde estarán presentes los niños Triqui y su entrenador Sergio Zúñiga quien impartirá el curso. Este culminará el domingo 7 de agosto y será impartido a niños de 6 a 11 años de edad con un horario de 8 de la mañana a 12 de la tarde de lunes a domingo y para los jóvenes de 12 a 17 años de 2 a 6 de la tarde en los mismos días. Durante el curso de capacitación en baloncesto se verán temas y realizarán actividades relacionadas con el aceleramiento deportivo, lectura y talleres, liderazgo y actitud y baloncesto formativo. Los requisitos para la inscripción son dos fotos tamaño infantil, clave única de registro de población, identificación oficial y carta responsiva firmada de los padres o tutores de los menores. Este curso forma parte de las diversas actividades que ofrece el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte a los niños y adolescentes de Morelia con motivo de las vacaciones de verano, entre los que también destacan cursos artísticos.